Aquí se ve mucho menos a Donald Trump en estos días, vive detrás de los molos de su club privado Mar-a-Lago, y su exilio de las redes sociales está lejos de haber terminado, después que un fallo ratificó su prohibición en Facebook por el momento. Pero el gigante tecnológico tiene seis meses para esclarecer sus reglas. La Junta de Supervisión de Hecho rechazó la suspensión indefinida que Facebook había impuesto como sanción, y dijo que en realidad Facebook debe aplicar unas reglas claras, coherentes y transparentes, que la penalización, esencialmente inventada, era de naturaleza arbitraria, y le daba demasiado poder y criterio a Facebook. Donald Trump ha sido suspendido en las plataformas en línea desde el asalto al Capitolio en enero, y acusado de incitar a la violencia cuando sus partidarios irrumpieron en el Congreso. No hay señales de que Twitter vaya a revisar su suspensión. Menos de 24 horas antes del fallo de Facebook, Donald Trump abrió un sitio web para publicar sus publicaciones, donde ofreció su reacción. La libertad de expresión le ha sido arrebatada al presidente de Estados Unidos porque los locos radicales de la izquierda temen la verdad, escribió. La decisión ha enfurecido a seguidores como su vecina de Palm Beach, quien fundó el club de Fans Trumpets. Todo ser humano, en cualquier país, tiene derecho a acceder a las noticias de las dos partes. 80 millones de personas creen en el presidente Trump. Obviamente, todavía hay 80 millones de personas que quisieran ver un tipo diferente de justicia. Pero con ese poder viene la responsabilidad. Y tiene responsabilidad, mira lo que hizo por este país. Se comenta que Donald Trump sopeza opciones para poner en marcha su propia plataforma de redes sociales, pues las decisiones de las empresas tecnológicas de suspenderlo lo privan de la atención que le encanta. Pero existe la sensación de que esto va a cambiar. Y detrás de la fuerte seguridad aquí en Mar-a-Lago, Donald Trump considera con creciente interés volver a postularse al cargo en 2024. Y que explora nuevas formas de llegar a sus votantes, pues para movilizarlos dependía en gran medida de Twitter y Facebook. En la exclusiva isla que Donald Trump ahora llama a hogar, la gente expresa opiniones encontradas sobre si quiere volver a verlo en línea. Por mi bien, personalmente creo que incita a la violencia, así que contenta con que lo prohíban por más tiempo. No siempre estoy de acuerdo con lo que dice, pero pienso que todos deberíamos tener esa libertad. La decisión de Facebook a largo plazo enfurecerá a unos o a otros, pero sienta un precedente crítico para el tratamiento de los políticos en todo el mundo. Sally Lockwood, Sky News, en Palm Beach, Florida.